Ya, ya, D. G. G. Ulb y Romer los platos, Farro, sí, sí, Charro, súbeme el mic, yeah. Pero ya, 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 esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Dobla' ti baja' que tú no comes barilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. La música más móvida que eléctrica y magnética que hace que la baby suda y se ponga analética. Este dos moosacés que le de hasta abajo, Ulbacete fue la mano aquí con el bar. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más, pero fíjate vamos a guayar. Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Estapa pone el alto volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote que se va a llevar el premio a la primera que se empeló. Cuéntame ese culen pa' enfriar mi radiador, que la vaina está jatita haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fiaba polo, con esta quiero que guallen como chamaquitos de pronga. Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Dobla y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Gina le rompe hacer sentadillas. La música más movida, que eléctrica y magnética, que hace que la baby suda y se ponga analética. Esto es de un modo así que le den hasta abajo. Pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Pome la nalga pa' arriba y ve, 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 la mano a la pared. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Cinco jones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasarle rato. Estamos bajo los efectos de la rebuja. Después de esta nota te va a dar Alzheimer. Conectate fondo, la planta y los drivers. Este pastor batea como Sion Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timen. Bájate el pantalón, súbete la menita. Quiero ver tu G-string o tu bikini tra. Y la que tenga panty vieja que lo tira a huelte tra. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Pome la nalga pa' arriba y la y ve, 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 la mano a la pared. Pome la nalga pa' arriba y la y ve, 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 la mano a la pared. Fart, ganglia, tírate pa'l agua, mójate. Tú me dices, Ulva, yo fui improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabina y nos la dejamos así. Charo, Towers, DJ Ulva, DJ Rome, dímalo from Miami. Tírate pa'l agua, mójate. Los Evo, Jedis. Combo Foggy Music. Combo Foggy Music.